¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este miércoles 20 de noviembre de 2019, le saluda Wendy Monterrosa. Uno de los retos principales que tiene el país desde hace un par de décadas es incrementar su crecimiento económico. El escenario actual es aún más complicado si se toma en cuenta la dependencia de nuestra economía, el contexto de la ralentización a nivel regional y un panorama de incertidumbre ante una posible recesión económica mundial. Vinculado a todo esto, nuestra situación fiscal es complicada. El nivel de deuda pública nacional sobrepasa el 70% del PIB y la proyección para el próximo año es que aumente debido en gran medida al ajuste de las pensiones y al endeudamiento que incluye el presupuesto 2020. ¿Qué hacer ante este panorama? ¿Qué acciones deben tomarse para reducir la presión fiscal? ¿Hay apuestas reales para incrementar el empleo? ¿Está preparado el país para enfrentar otra crisis económica mundial? A estas y a otras preguntas responderán nuestros invitados esta mañana. Comenzamos. Bien, como ya lo poníamos en contexto, esta mañana vamos a hablar sobre el comportamiento económico de nuestro país. Nos acompañan en el estudio Mauricio Umaña, el director de MOC Harvard Faculty, UNICAES, y también está con nosotros Otto Rodríguez, vicepresidente del Banco Central de Reserva, y Rafael Ernesto Góchez, economista. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes y un saludo a mis amigos de la Universidad Católica y también a los amigos de la Cámara Española. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para el equipo del Banco Central, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Estamos tratando de hacer una buena tarea. Saludos también a los panelistas y a la gente de mi pueblo, don Catepec. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido. Encantado, Wendy. Bien, les recuerdo que estamos en las redes sociales para que desde ya participen con sus preguntas y comentarios sobre los temas que abordamos esta mañana, comportamiento económico. Estamos en las diferentes cuentas, como ven pantalla, en Twitter, como República33TV. Nos encuentra a través de WhatsApp en el 73187627. Y también estamos en Facebook, como RepúblicaTV33. Bien, comenzamos. Recientemente, hace algunos meses, el Banco Central de Reserva ajustó por segunda ocasión a la baja las proyecciones de crecimiento económico para este 2019, un 2.3%. Como saben, El Salvador, desde hace muchas décadas, ha venido creciendo, sobre todo por encima del 2%, pero no ha pasado, digamos, de un crecimiento arriba del 3% del PIB. ¿Cómo están ustedes observando el rumbo económico? ¿Cuál es la situación actual de la economía de nuestro país? Comenzamos con usted. Ok. Bueno, yo creo que hay ciertas áreas que se pueden mejorar y realmente siempre hay muchas áreas de oportunidad, como lo dicen Inteligencia Estratégica, el Foro Económico Mundial. Y si vemos las proyecciones de crecimiento, tanto lo que dice CEPAL, el BCR, el Fondo Monetario Internacional y quizás el Banco Mundial, en el que me voy a centrar, ellos tenían una proyección de tasa de crecimiento económico 2019, parece el valor en 2.6%. Los otros organismos, desde el BCR, CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, 2.3%. Entonces, de alguna manera yo lo que veo es mucha congruencia en la proyección de crecimiento del país. Hay que ser también conservadores, quizás en la discusión de hoy creo que va a ser un tema, hay que ser conservadores con las perspectivas a futuro, porque es más difícil crecer en un escenario internacional en el que se perfila una posible recesión. Entonces, creo que ese es un tema de discusión. Tenemos varias áreas de oportunidad y un entorno internacional que no es el más favorable del mundo para que las perspectivas sean de mayor crecimiento. De hecho, en los estimados más optimistas, se ha planteado incluso un 3% de crecimiento para el país, pero creo que la perspectiva de ahora en la discusión va a ser si hay que ser un poco conservadores ante el escenario internacional. Tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional han ajustado a la baja las proyecciones de crecimiento en el país. ¿Cuáles son esos factores que inciden y por qué el Banco Central decide ajustar en disminución esta proyección de crecimiento? Bueno, hay varios elementos. Yo creo que en entrevistas anteriores ustedes también han tenido gente que ha venido a explicar un diagnóstico que es bastante amplio sobre los múltiples factores que inciden. Bueno, hemos pasado un año electoral, este es un año de transición, que normalmente siempre hay un ajuste a la baja. La remesa, por ejemplo, que normalmente es un motor que impulsa el consumo, por ejemplo, y por lo tanto aporta al crecimiento. Se ha desacelerado respecto del año anterior y muestra una tendencia a la baja, pero ya más a estabilizarse. Y también ha habido una parte del componente de inversión que no ha contribuido en el año anterior, ¿verdad?, a fortalecer toda la parte de infraestructura productiva del país. Eso se está reflejando este año. Pero más que tratar de revisar, digamos, los factores, yo creo que lo que hay que pensar es, bueno, cuáles son las perspectivas, qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos viendo ahora. Yo creo que hay que hacer distinción en la conducción de lo que es el programa económico. Creo que hay una gran diferencia, por ejemplo, en lo que se está haciendo en este gobierno respecto del gobierno anterior, porque ahora tenemos un capitán, digamos, que está llenando el barco, ¿verdad? Y se ha comenzado por donde se debería comenzar, que es la parte de seguridad. Afortunadamente, las medidas de seguridad están funcionando bastante bien y eso es una señal muy importante, por ejemplo, para el tema de inversión, que es uno de los temas en los que más le cuesta al Salvador, le ha costado tradicionalmente avanzar. Pero en cuanto a políticas económicas, ¿cuáles son esas diferencias que se podrían marcar, por ejemplo, con la gestión anterior? Primero, hay una importante diferencia en la gestión del gabinete, ¿verdad? Se puede tener, independientemente de un plan de gobierno que se tenga, la diferencia normalmente la hace la coordinación y el liderazgo en la implementación de las medidas. Eso, digamos, en la gestión anterior era un poco débil, ¿verdad? Ahora tenemos una mejor estructura de coordinación, ¿verdad? El presidente, por ejemplo, tiene la batuta en todos los temas de seguridad y otros temas que él considera que son los que debe de impulsar de primera mano, pero también tiene un gabinete con una comisionada que está muy empoderada, muy sabedora y conocedora de los temas que se deben de impulsar en el país, ¿verdad? Está comenzando desde el presupuesto, pero también hay un secretario para el tema de comercio e inversiones que tiene una visión de mediano y largo plazo de cómo se van a hacer las cosas en el país. Y hay un conjunto de temas, ¿verdad? Hay un comisionado para el tema de infraestructura, por ejemplo, del país, que es uno de los temas que son relevantes para poder apuntalar todo el crecimiento de la economía. Y hay un componente adicional, ¿verdad?, que normalmente no se había dejado, digamos, con bajo perfil en años anteriores. Ahora tenemos, por ejemplo, una Secretaría de Innovación que va a ser muy determinante, muy importante para entrar en toda esta fase de la era digital en la que el país tiene grandes rezagos respecto del resto de Centroamérica, ¿verdad?, pero no digamos contra el resto del mundo. Sí, vamos a hablar más adelante sobre sus detalles, esas principales apuestas para elevar el crecimiento económico del país que tanto se necesita y también mejorar otras variables. Ernesto, El Salvador crece poco y la economía se está desacelerando, como ya lo decíamos al inicio. ¿Por qué razón? ¿A qué se atribuye? Bueno, Wendy, yo creo que es importante, en primer lugar, ver el contexto y tal vez algunos términos estrictamente técnicos para sus televidentes que es importante ubicarse, sobre todo cuando se habla de cuestiones económicas. En primer lugar, el panorama a nivel internacional es bastante difícil. Hay ciertas nubes que amenazan ahí con una recesión y tenemos nosotros, la parte europea, por ejemplo, tenemos Reino Unido, tenemos Italia, la misma Alemania, que están anunciando o preocupados por una posible recesión. En Estados Unidos todavía es controversial porque hay indicadores que no están claros aún, aunque el entorno internacional china va a crecer a una tasa importante, pero menor que lo ha venido haciendo últimamente. La confrontación o guerra comercial entre Estados Unidos y China afecta la economía en su conjunto. En sí, en síntesis, el panorama económico es bastante incierto, aunque en Estados Unidos todavía la parte de empleo es importante, está en un nivel bastante fuerte, digamos, también el nivel de consumo. El mercado de valores también se está comportando, ha roto récord en este año. Entonces, hay una polémica de la magnitud de la recesión, porque eso no sucede desde la megacrisis del 2008. En Latinoamérica tenemos el caso de México, Argentina, Brasil, que están en una situación bastante difícil. Entonces, el término de recesión es cuando no crece la economía durante dos trimestres continuos. Le pongo un ejemplo para no entender. México, para el caso, se criticaba de que ya está en recesión, pero hay un tecnicismo que lo hace que no declararse, porque creció en el segundo trimestre 0.1%. Entonces, pero lógicamente está difícil. Ya aterrizando para Centroamérica, de acuerdo a la CEPAL, no está tan difícil como en los otros países, pero sí un crecimiento que no es el que necesitamos. El crecimiento potencial, o sea, el promedio que ha tenido El Salvador es 2.2%. Para el próximo año probablemente no va a superar el 2.5%, no va a llegar al 2.5%, o sea, que va a estar en el promedio. Y ahí empiezan las discusiones. La variable más importante para el crecimiento económico es la inversión. Y la inversión en el país no supera el 17% del Producto Interno Bruto. Entonces, mientras eso no se supere ese 17%, vamos a estar creciendo a ritmos que no nos sacan de los problemas. Hay signos positivos, como por ejemplo el clima, el ánimo, la relación que está teniendo el gobierno con el sector privado, es favorable, pero la inversión no cambia de la noche a la mañana los comportamientos. Hay que ver también los niveles de ejecución de inversión pública. Los niveles de ejecución pública, exacto. Tiene que ver con el tema de burocracia, la tramitología, las acciones que se hagan para poder reducir esa... Y tal vez finalizando que cuando uno habla de recesión es un entorno también internacional y regional que desfavorece, pero también ahí es donde nos preguntamos, bueno, y las condiciones nuestras cuáles son para hacer frente a esa recesión. Y ahí entramos al tema fiscal que probablemente lo vemos a continuación. Por supuesto. Vamos a venir con eso precisamente. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. No nos cambia y regresamos enseguida. Y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe, haga sus preguntas, sus comentarios a nuestros invitados. Hablamos de temas económicos y fiscales. Estamos en la cuenta de Twitter como República33TV. Nos encuentra a través de WhatsApp en el 73187627 y también estamos en Facebook como RepúblicaTV33. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con Otto Rodríguez, vicepresidente del Banco Central de Reserva. Nos acompaña también Rafael Ernesto Gómez, economista, y Mauricio Umaña, director de M.O.M.C.F. Harvard Faculty, UNICAES, para hablar sobre la situación económica y fiscal de nuestro país y el rumbo que está teniendo la economía. A ver, estábamos hablando al inicio del programa sobre el comportamiento económico y hay que verlo un poco con contexto esto. Desde hace décadas El Salvador no logra salir de la trampa del 2%. Hay que remontarse, por ejemplo, en los años 90, después de los acuerdos de paz, cuando el país crecía a tasas de 4, 5, 6, hasta 7% del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son esos factores que bloquean el crecimiento económico de nuestro país? Y, por ejemplo, si nosotros nos comparamos, Mauricio, con el crecimiento que tiene la región centroamericana, salvo Nicaragua, en este momento que tiene, a raíz de la crisis política, se ha debilitado su economía, pero seguimos siendo el país que menos crece de la región. Bueno, podemos mencionar tres factores importantes. Uno podría ser la composición de nuestros productos. El tema de la falta de productos y servicios de alto valor agregado, que permitan crear una especialización inteligente, eso nos hace más atractivos para los mercados internacionales y poder nosotros vender y también atraer inversión. Mientras nuestros productos sigan siendo, pues, vender suéteres, fibras, el tema de algodón, todos estos productos muy de bajo valor agregado, pues, no nos permiten ser atractivos para esas inversiones, ni tampoco ser partícipes de ese pastel internacional. Ya de por sí el tamaño de mercado del país es pequeño, ¿no? Dentro de los pilares de la competitividad, uno es el tamaño de mercado. Entonces, la única forma de que nosotros podríamos destacar en ese crecimiento también es la exportación. Si vemos el tema de déficit de export-import, ahora anda por 6 mil millones de dólares en el último estimado y 2017 era 5 mil millones de dólares, que es exactamente la remesa. Entonces, básicamente, mientras no podamos sofisticar eso, ese es un factor. El otro factor viene del tema también de la adopción de TICs, por ejemplo, y la adopción de tecnología. En la medida que la adopción de tecnología no entre en un país que comentábamos con el colega que tenemos apenas 33% de usuarios con Internet y sí tenemos 1.5 celulares por persona. Entonces, hay grandes oportunidades para los millennials y para una gran cantidad de población en sofisticar los productos financieros y el tema de fintech que vamos a hablar más adelante. Pero creo que no hemos logrado aprovechar que somos un país con 1.5 celulares por persona. Y finalmente, el tema de instituciones, que ahí veo muchas oportunidades y la inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial dice que hay muchas oportunidades en el tema de instituciones para el país, ¿verdad? Y quizás uno de las inversiones que él decide en seguridad. Ese es un gran tema que nos va a hacer atraer. A propósito de lo que menciona Mauricio, tenemos unas gráficas sobre el tema del comportamiento de las exportaciones y también de las importaciones. Ahí está América Latina y el Caribe, México y sus regiones. Por ejemplo, ahí está explicada la variación proyectada del comercio de bienes según volumen, precio y valor 2019. No sé si se alcanza a ver en pantalla. Pero bueno, ahí tenemos más o menos el comportamiento que podemos observar. Y bueno, tenemos también otra gráfica sobre el tema de comercio exterior. Pero, ¿cuáles serían las apuestas entonces, aparte de esta área, Otto, para poder elevar las cifras de crecimiento económico del país? Bueno, primero lo que estaba comentando. Tiene que haber una buenísima coordinación en el gabinete. Eso es fundamental, que es una cosa de la que habíamos estado careciendo. Luego, el hecho de que haya un secretario que tiene como objetivo la parte de atracción de inversiones, que debe coordinar toda esa parte con Proeza, con Ministerio de Economía, Banco Central obviamente apoyando todo este esfuerzo también, es de mucha importancia porque, como ya lo decía el compañero acá, pues, el problema que tiene la economía es cómo elevar las tasas de inversión. Si no logramos atraer inversión, si no logramos elevar la inversión, va a ser muy difícil que la economía se logre elevar el crecimiento. Entonces, están haciendo los esfuerzos. El sector exportador definitivamente juega un rol, quizás el más importante de toda esta reactivación, porque el mercado de nuestro país, al ser un país muy pequeño, no da, digamos, para elevar el crecimiento a base de unas inversiones focalizadas en el mercado interno. Tiene que ser una apuesta a darle mucha fortaleza al sector exportador. La atracción de inversiones tiene que ir en esa vía, buena parte de esa vía, pero también hay un gran espacio para mejorar toda la parte de infraestructura. Todavía hay que mejorar la conectividad, por ejemplo, las carreteras, los puertos, toda esta parte que normalmente se ve afectada con los ciclos políticos en la región, con el cierre de carreteras, tener vías alternas. Toda la infraestructura aeropuertaria hay que revisarla, hay que condicionarla, y en verdad, ahí es donde se vuelve importante el rol del comisionado de infraestructura, porque él está viendo y dándole toda esa, digamos, integralidad al plan, que es lo que va a terminar de darle forma a la infraestructura necesaria para elevar el crecimiento a la economía. Ustedes, como Banco Central de Reserva, proyectan para 2020 un crecimiento del 2.5%. En caso que El Salvador, por todos estos factores internos, pero también externos que estamos analizando, no alcance estos niveles de crecimiento, ¿en qué podría repercutir? Por ejemplo, ¿podría esto incidir en un recorte del gasto público y por ende también en altos niveles de la deuda, aún más de los que ya se tienen en el país? Se está haciendo un esfuerzo, primero, dos cosas, de que no se rebasen los límites en los que ya está el país. Pero segundo, más que eso, también se está preparando, todo el Gabinete Económico se está coordinando para prepararnos, para que a pesar de esas condiciones, que todavía falta ver que se confirme que tan adversas son o van a ser, nos preparemos para que aún así podamos hacer toda esta implementación de atracción de inversiones, mejorar la parte de inversión que tiene que corresponde, por ejemplo, a la inversión pública, para mejorar toda la parte de conectividad y los temas también que son de mediano plazo, que son la mejora de la calidad de la educación y todos estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción del costo de la energía, que impacta mucho el costo de producción de las empresas. Hay una gama de elementos, tenemos que saber, ¿verdad?, de que la inversión, digamos, no incide en la tasa de crecimiento al mismo año que se efectúa. Comienza a verse, digamos, en el mejor de los casos, al siguiente año. Por lo tanto, este gobierno que está comenzando, su presupuesto está comenzando en el 2020, en verdad, todo ese efecto del manejo del presupuesto se va a ver en verdad en el año 2021. Por eso, la tasa de crecimiento al 2020, digamos, todavía no va a tener como mucha incidencia en el manejo de la política económica de este gobierno. Rafael, ¿cuáles son las decisiones que debería tomar el gobierno actual para poder elevar el crecimiento económico del país? Bueno, hay varios elementos sumamente importantes. Yo nada más quisiera, para cerrar la parte de contexto, Wendy, si me permite, es que hay un elemento sumamente importante que no está siendo considerado en su justa dimensión y que es el que ha mantenido a flote la economía nacional y familiar, que son las remesas. O sea, las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto, arriba de 5 mil millones de dólares al año, pero esa válvula de escape se empezaba a cerrar. Tenemos las políticas anti-inmigrantes en términos que la frontera de Estados Unidos-México militariza México con la frontera con Guatemala, Guatemala hace lo mismo, El Salvador cierra los puntos ciegos. Entonces, la población le va a ser más difícil emigrar. Eso es un hecho dado esas políticas anti-inmigrantes. Eso lo que se va a significar es que en un mediano plazo va a empezar a decrecer las remesas y va a tener mayor presión social el gobierno por cuanto van a haber más salvadoreños demandando servicios y empleo. Por lo tanto, ahí estamos frente a un elemento sumamente crítico porque el modelo del Salvador ha colapsado. El modelo de desarrollo del país ha sido basado en los últimos años en la exportación de mano de obra. Y por lo tanto, ahí tenemos un problema estructural de discusión del país. En ese sentido, nosotros si tomamos que en ese momento se da una situación recesiva como estamos expresando y además tenemos la situación migratoria delicada, afortunadamente pues ampliaron a un año más la vigencia de los tepecianos en el permiso laboral y eso es una noticia positiva. Pero eso nos debería hacer pensar a los salvadoreños que debemos de hacer un esfuerzo de país de mediano y largo plazo. Dicho esto, el otro elemento que usted me preguntaba, Wendy, yo creo que hay tres elementos sumamente importantes. Uno es la generación de confianza con el sector privado y ahí vemos signos positivos en términos de que se ve, incluso hay empresarios importantes, grandes empresarios que públicamente han endosado, digamos, la apertura para trabajar junto con el gobierno. Eso creo que es positivo. El otro elemento es también la relación comercial con Centroamérica que es sumamente importante. Y Centroamérica, si mantiene los crecimientos actuales, podríamos decir que al menos para el próximo año se vería que puede ayudar a mantener el nivel comercial. Y el tercer elemento son las condiciones, el clima de negocio, la tramitología, en los cuales hay esfuerzos importantes, pero no se logran materializar. Pongo un ejemplo, la ley de asocio público-privado ya tiene varios años de haber sido aprobada y aquí los colegas me pueden corregir, pero si no recuerdo mal, solo un proyecto está en tubería, podríamos decir, porque no se ha materializado en concreto. En proceso, sí. En proceso, uno. Cuando realmente, dada la estrechez fiscal que tiene este gobierno, o sea, la limitación para hacer inversiones, un mecanismo como el asocio público-privado puede favorecer. No es extraño que, por ejemplo, Enade, ahora de este año, va a estar dedicada al tema de infraestructura, por ejemplo, que es uno de los elementos importantes para dinamizar la inversión y la generación de empleo. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de este análisis. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Regresamos enseguida. No nos cambien. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis de la economía nacional y también perspectivas económicas mundiales. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. En el estudio nos acompaña Otto Rodríguez, vicepresidente del Banco Central de Reserva. Está con nosotros también Rafael Ernesto Gómez, economista, y Mauricio Umaña de UNICAES. Bien, para el próximo año el gobierno calcula un déficit fiscal del 3.1 por ciento. Sin embargo, pues el ICEFI, el Instituto de Estudios Centroamericanos Fiscales, ya lo decía recientemente que la proyección que ellos tienen para el déficit del 2020 ronda el 3.5 por ciento. ¿Qué acciones, Mauricio, se deben de tomar, debe de tomar el Ejecutivo, el gobierno, para poder reducir el déficit fiscal? Hay que recordar que también el Fondo Monetario Internacional ha venido de alguna manera dando sugerencias sobre la necesidad de hacer un ajuste fiscal. Bueno, se entiende que hay ciertos estudios, pero básicamente las principales recomendaciones tienen que ser por el tema del ingreso, ajuste, y por el tema del gasto. Hay que hacer ajustes por ambos lados. Yo creo que esto va a tono también con el tema de instituciones, el pilar de la competitividad del país, ya que si podemos mejorar en el tema de ineficiencia, burocracia, se hacen ajustes en lo que es la austeridad, podríamos bastante bien manejar ese ajuste que proponen los organismos. Ahora, desde el tema del ingreso, hay un problema que vamos a discutir, me imagino, también con los colegas, que es el tema de impuestos. ¿Cómo podemos mejorar la recaudación y cómo realmente esta recaudación puede traducirse en impactos positivos para todas las áreas que realmente son necesarias? Por ejemplo, hay un área del pilar de competitividad que si estamos en posición 110 de skills, 111 en entrenamiento de 141 países en el Foro Económico Mundial. Entonces, si mucho de lo que podemos recaudar se traduce a futuro, porque recordemos que los beneficios no van a ser de corto plazo, como muy bien lo apuntaba Don Otto, podemos invertir hoy, pero no vamos a ver esos resultados en un mes, sino que hay que esperar uno o dos años para ver esos resultados. Entonces, si la recaudación, por ejemplo, muchos se invierten en programas de formación, por ejemplo, en el tema de skills tecnológicos como FinTech, por ejemplo, o en el tema de, hay un problema grave de, que antes los indicadores nos ponían casi 8 años de escolaridad promedio, ahora estamos en 6.9 años de escolaridad, de alguna manera parece que los años de escolaridad promedio han bajado. Según entiendo, tiene que ver con acceso y alcance, ¿no? Economía de alcance, economía de red y economía de acceso. Y se centúa sobre todo en la educación media, ¿no? Eso vemos un poquito más complicado. Porque probablemente hay un abandono de lo que era antes llegar a bachillerato, ¿no? Y ahora la gente. Entonces, por eso yo discutí incluso con Don Otto el tema de poder establecer programas de formación continua, educación continua. Y entonces el pilar de 110, 111, de 141 países que estamos y hemos descendido en skills podría mejorar. Y los skills, yo sugeriría en la discusión, ¿verdad? Deben ser skills tecnológicos. Porque por lo mismo la matriz no se diversifica. Lo que estamos haciendo, cuando hago la crítica de fibra, algodón y todo lo que hemos estado exportando, camisas, eso... Entonces, no hemos sofisticado las TICs, como lo ha hecho Costa Rica, por ejemplo. A ver, aparte de lo que comentas sobre la necesidad también de mejorar los ingresos para el país, Otto, ¿qué pasó con esa propuesta que estaba establecida en el plan Cuscatlán de colocar un impuesto predial y también un IVA diferenciado? Sí, ahí, digamos, son temas que todavía el gabinete tiene en discusión, digamos. Pero yo creo que el tema de impuestos, el presidente de la República tiene claro, o más bien dicho, nos ha indicado, ¿verdad?, de que potenciemos el crecimiento de la economía. Y la verdad es que no se vuelve equitativo, digamos, que los impuestos estén concentrados solo en una parte de la economía, de la población, digamos, y de las empresas. Tenemos que tratar de explotar algo, un defecto que venimos arrastrando de la economía, ¿verdad? Tenemos tres cuartas partes del sector informal y eso lo venimos arrastrando por décadas, ¿verdad? O sea, salimos de la guerra, se estabilizó la inflación, se le dio autonomía al Banco Central, se privatizó la banca, se privatizaron otras empresas, se crearon los fondos de pensiones, se reformó la ley de bancos, se sanearon los bancos, ¿verdad? Se creó la ley de integración monetaria, se crearon el Tratado de Libre Comercio. Si uno repasa todo lo que se ha hecho desde el final de la guerra, nos damos cuenta que se ha hecho todo lo que la teoría, casi todo lo que la teoría dice, ¿verdad?, para elevar el crecimiento y para mejorar las condiciones económicas del país. Pero en esta gestión, ¿hay acciones concretas para reducir los niveles de informalidad que tiene nuestro país, que rondan arriba del 70%? Sí, con AMIPE, ¿verdad? Paul Steiner está trabajando en algunas propuestas para ver cómo se puede incentivar la reducción del sector informal, ¿verdad? Y eso implica una dinámica bastante amplia para la economía. Si eso se logra hacer al más corto plazo, por ejemplo, eso va a cambiar un poco la dinámica también del crecimiento de la economía. Hay otros elementos también, por ejemplo, pensando en este tema del déficit fiscal que decía, que mencionaban de Alicefi, hay temas, probablemente habría que ver cómo han construido ellos ese escenario y habría que ver qué cosas están tomando de lo que podría pasar en el futuro o no. La Comisión Financiera de Economía, perdón, de la Asamblea, hace un mes, más o menos, por ejemplo, aprobó la Ley de Comercio Electrónico. Eso hable de una arista de oportunidades para toda la micro y pequeña, micro, pequeña, me digan, empresa principalmente, porque la grande ya está, digamos, la gran empresa ya está, digamos, desplegando casi toda su capacidad. Pero el resto de la micro y pequeña empresa que están ahí sostenidas con muchas barreras de dificultades para el comercio, de dificultades para el acceso al crédito porque están en informalidad, una vez que esas barreras se puedan derribar podemos entrar en una mejor dinámica de crecimiento. Y a eso es a lo que le quiere apuesta el Presidente de la República. Y en el gabinete eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y el Banco Central está trabajando, por ejemplo, en mejorar todas las, en flexibilizar, digamos, toda la normativa técnica que permita que los bancos puedan darle acceso al crédito a esos sectores de la micro y pequeña empresa que normalmente ha estado, tradicionalmente, ha estado excluido. Entonces, esos elementos juegan de una forma diferente a la hora de pensar en cómo vamos a elevar el crecimiento. O sea, no es sólo la parte de inversión, que es importantísimo, obviamente, para dar un salto de calidad en el crecimiento de la economía, pero también se trata de derribar esas barreras que nos están impidiendo que las micro y pequeñas empresas puedan tener un mayor empuje, una mayor participación en la economía. O sea, tenemos tres cuartas partes de las empresas en el sector informal, tenemos al menos dos tercios de la población excluidos de servicios en el sistema financiero, ¿verdad? Y tenemos un tercio al menos de la población en pobreza. O sea, todas esas son barreras bastante grandes que primero tenemos que tratar, antes de pensar en impuestos, tenemos que tratar en derribar todas esas barreras que nos están impidiendo mejorar esas condiciones de la economía. Y esa es la clave y ese es el objetivo que nos está pidiendo el presidente de la República. Trabajen en eso porque si nosotros logramos desactivar todas esas barreras, el crecimiento de la economía va a entrar en una mejor dinámica. El tema de la deuda, Rafael, representa el 17% del Producto Interno Bruto del presupuesto para 2020. Es decir, los principales ingresos de este plan de gastos van para pagar la deuda pública. El ISEFI también calcula que para el próximo año la deuda podría rondar en el 70.4% del PIB. ¿Por dónde pasan a su juicio esas soluciones para reducir el déficit fiscal y por ende también la deuda? Bueno, yo creo que ahí hay un elemento sumamente importante que es hay que sincerarse con la ciudadanía, con los contribuyentes y hay que hablarle claro. Creo que este es un tema sumamente delicado, sobre todo porque ahora en el mundo tenemos muchas expresiones sociales, explosiones sociales, en las cuales la ciudadanía lo que está expresando es que no cree en los gobernantes ni en los políticos. Es una situación bastante delicada a nivel mundial justamente porque no han respondido a las necesidades de la población. El país tiene una relativa estabilidad y habría que aprovecharla, pero hay que hablarle claro a la población. Por ejemplo, si nosotros tenemos que no va a llegar el crecimiento económico al 2.5% y bajo ese supuesto está elaborado el presupuesto, significa que no tendría los ingresos que está previendo, pero sí va a tener los gastos. Entonces, ahí mismo habría un incremento del déficit. Lo que usted decía muy claramente sobre el... Nosotros vamos a pagar más de mil millones de dólares en términos de deuda que supera, digamos, al presupuesto del Ministerio de Educación. Rafael, a propósito de lo que dice, lo interrumpo un momento, porque tenemos una nota, de hecho, que habla precisamente de lo que usted está planteando. Vamos a verla rápidamente para abonar a esa análisis. El techo presupuestario del año 2019 fue de 3.000 millones de dólares para la cartera de Hacienda, destinado para el pago de servicios de deuda, transferencia a entidades descentralizadas y gastos financieros. Para el 2020 es de 2.500 millones. Para el economista de Funde, Romer Rodríguez, algo no cuadra. Y vemos que está incorporado ahí una emisión de títulos de valores por 755.8 millones de dólares, lo cual es un monto considerable, muy grande. Rodríguez señala que el déficit fiscal será mayor al proyectado en el 2020, que es del 3.1% del Producto Interno Bruto. Pareciera remontarnos a aquellas prácticas que tuvimos en el año 2012, 2014, que nosotros le llamamos popularmente presupuestos artificialmente equilibrados. En la partida presupuestaria denominada Impuestos, Tazas y Derechos, que en el 2019 tenía destinado 6 millones de dólares, se incrementará para el 2020 a 69 millones, concentrado principalmente en defensa y seguridad. Es que el Ministerio de Hacienda pida una explicación a los titulares de las distintas carteras por qué se da este incremento. Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, señala que varias entidades del Ejecutivo han colocado en esta partida rubros destinados a remuneraciones, compras y servicios. ¿Y por qué hicieron esto? Para dar la sensación de que están cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal, lo cual no es correcto porque debemos recordar que el presupuesto está enmarcado en reglamentos, en una normativa que plantea cómo se debe de hacer el diseño del presupuesto. Desde la óptica de ISEFI, esos recursos deben ser reorientados a otras partidas que tengan claridad en qué serán invertidos los fondos. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya. Bien, y sobre la base de esas declaraciones que da el ISEFI también funde en la entrevista de Ocho en Punto, el día de ayer, Rafael, yo le preguntaba, por ejemplo, y lo mismo le hacía la pregunta al vicepresidente del Banco Central de Reserva, ¿qué pasa, por ejemplo, si la proyección de crecimiento para 2020, que está estipulada como base del presupuesto para el próximo año, no se cumple? ¿Cuál es el efecto que esto podría traer o las repercusiones que traería esto al gasto público y a la deuda? Sí, lógicamente que para cubrirlo tendría que recurrir en parte a la redundancia a mayor deuda, el déficit fiscal aumentaría y por lo tanto, tanto el déficit como el endeudamiento se estarían alejando de lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Eso es sumamente importante, sobre todo por cuanto esos signos son los que afectan las calificaciones de riesgo del país, que es una variable sumamente importante para los inversionistas. Es decir, los inversionistas no están viendo un manejo adecuado de las finanzas públicas o que no están cumpliendo con una ley de responsabilidad fiscal en términos de endeudamiento, en términos de déficit, el riesgo país no va a variar. Y si no varía en términos positivos o en calificaciones positivas, es un signo que no va en contra de lo que se quiere en términos de atracción de inversiones. Entonces, es un tema sumamente delicado por cuanto la presión social, como le decía, si cada vez van a ir emigrando menos salvadoreños, van a estar demandando más recursos. Hacían mención del sector informal. Bueno, si van a ampliar la base tributaria, bueno, porque no plantean el monotributo que está desde hace años en discusión. Pero cuando uno escucha, por ejemplo, a CONAMIPE, ellos tienen un bonito instrumento que se llama los CDMIPES, que están en todo el país, porque nosotros solo hablamos de San Salvador, pero es todo el país. Pero hace poco tiempo tenían apenas un millón de dólares presupuestados para atender todo el Salvador. Entonces, en términos de política económica, ¿cuál es la apuesta para contribuir en asistencia técnica y financiera a todas las unidades productivas del país? Porque nosotros muchas veces, cuando hablamos en términos macroeconómicos, es de indicadores y decimos, bueno, la macroeconomía está estable, vamos bien. No, pero hablemos de la economía de la persona, de la gente, de la economía familiar. Entonces, yo creo que ahí es sumamente importante poder visualizar cuáles son esas políticas definidas, porque hasta el momento vamos a llegar a fin de año y todavía no ha sido presentado el plan general de gobierno que lo establece la Constitución y que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Eso, hasta el momento, yo no lo conozco. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más 7 de la mañana con 17 minutos. No nos cambia. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 a la hoja de ruta a dónde llegar. El Banco Central es responsable por disposición de su ley orgánica en el diseño de las políticas públicas para el sector financiero, y por lo tanto él tiene que ver cómo diseña todas estas políticas para impulsar y promover que todo esto sea utilizado para el acceso al crédito. A ver, volviendo un poquito al tema del presupuesto, Rafael ya hacía su valoración, el ICEFI también funde sobre el análisis de ese plan de gastos para 2020 con un total de 6.426 millones, una brecha financiada de 755 millones, que garantiza su juicio y que no este plan de gastos y sobre todo algunas valoraciones que se hacen, por ejemplo, de algunas partidas como el tema de impuestos, tasas y derechos diversos, el cual pasa de 6.5 millones a 69.7 millones para el próximo año. Sí, yo creo, efectivamente, el presupuesto que está en discusión, hay que decir dos cosas. Una es que al no haber un plan general de gobierno, como les mencionaba en el bloque anterior, pues es difícil para uno como ciudadano poder analizar las prioridades y las políticas para los años venideros. Eso es sumamente importante porque el presupuesto responde, es el instrumento en términos de esas políticas, esas prioridades y esas metas que quiere lograr el gobierno en el 2020, por ejemplo, y no se conoce ese plan. El otro elemento es que hay que reconocer que esto es un presupuesto inercial, es decir, no hay modificaciones sustantivas y se viene prácticamente trayendo muchos de los programas y de las acciones. Le pongo un ejemplo para me entender. Cuando se da la recesión en el 2008, una de las respuestas en términos sociales que toma el gobierno del Salvador es, por ejemplo, los programas para las poblaciones más vulnerables. Y allí es que surge, digamos, esto de los paquetes escolares, justamente en esa crisis. Ahí está hablando usted de cerca de 80 millones de dólares al año. Quiere decir que en un quinquenio son 400 millones de dólares al año que se está usando para eso. Bueno, sí, pero eso ya hace 11 años o hace 10 años que se tomó la medida. Pongamos que hace 10, quiere decir que son 800 millones de dólares que se han invertido. Yo quiero ver cuáles son los resultados. Ha disminuido la deserción escolar, ha aumentado la calidad de la educación. Yo no tengo ningún dato que me esté constatando que la inversión de esos 800 millones de dólares es positiva. O sea, yo lo desconozco. Eso equivaldría, para que tenga la gente una idea, es como que hubieran dos fomilenios. ¿Qué hemos hecho con esos recursos? Entonces, yo creo que es bien importante pasar a lo que se llama presupuestos por resultados, justamente por eso. Este presupuesto no es un presupuesto por resultados, o sea, no se sabe exactamente qué es lo que se va a lograr con esos 6 mil 400 millones de dólares si realmente vamos por la ruta correcta. No hay un instrumento que nos los permita a nosotros. Esto es bien importante porque la gente cuando dice, y Mauricio lo expresaba, bueno, aquí hagamos un ajuste fiscal vía el ingreso o vía los gastos. Ingresos es más impuestos, pero la población le dice, ¿cómo me van a estar pagando más impuestos si yo no tengo mejores servicios? Y veo casos de corrupción. Ahora también está la solución de que los impuestos los paguen quienes tienen más, más ingresos, ¿no? Sí, pero en general la población… Digamos, impuestos más progresivos y no tanto regresivos. Sí, justamente lo que usted mencionaba, por ejemplo, el impuesto predial, que va directamente, digamos, a las propiedades y que no existe. Pero ese impuesto predial debería estar en el marco de una política de desarrollo local. Pero aquí se crea el Ministerio de Desarrollo Local y hasta ahorita nadie sabe qué es eso. Entonces, el ciudadano lo que necesita es información, luces que indiquen cuáles son las prioridades, las políticas y hacia dónde ve el país. Bien, hacemos pausa, regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. No nos cambien. Regresamos aquí en República conversando sobre economía y situación fiscal del país. En el estudio nos acompaña Otto Rodríguez, él es vicepresidente del Banco Central de Reserva. También está con nosotros Rafael Ernesto Goches, economista, y Mauricio Umaña, director de MOC Harvard Faculty Unicaes. A ver, a nivel mundial se está observando, como ya lo decíamos en la primera parte, pero es importante detenernos un poquito más en este aspecto, un debilitamiento de la economía, una ralentización. Como ya lo he dicho también, la Cepal me gustaría que viéramos a propósito unas proyecciones de crecimiento, porque la Cepal ajustó a la baja el crecimiento para la región de América Latina y el Caribe. Ahí está en pantalla, dice, bueno, para América Latina y el Caribe en el 2020 va a crecer 1.4% y América del Sur 1.3%, lo decía recientemente la Cepal. Tenemos América Central y México, el crecimiento será de 1.6% de acuerdo a sus proyecciones y el Caribe 5.7%. También tenemos una publicación de Roberto Monge donde está explicando, está, Rigoberto Monge, esta posible recesión y cómo esto nos podría afectar a nuestro país. Ahí dice Rigoberto Monge, el fantasma de una posible recesión económica global reaparece. ¿Y qué pudiera suceder en El Salvador? Dice a juicio del analista económico Rigoberto Monge, los países de menor desarrollo como El Salvador se ven irremediablemente afectados frente a una recesión económica mundial. Primero, por una pérdida de los flujos de comercio y segundo, por menos inversiones y flujos de fondo desde el exterior a las economías nacionales. En la recesión económica de 2008-2009, la economía salvadoreña se vio afectada por una aguda contracción económica, caída de las exportaciones y una pérdida sustancial del empleo formal. Lógicamente, un mayor debilitamiento de la economía norteamericana nos podría afectar a nosotros como país, dado que Estados Unidos es el primer socio comercial de El Salvador. ¿Qué se vislumbra en ese sentido, Mauricio? Y si realmente este miedo, esta incertidumbre que se está respirando sobre una posible recesión económica mundial, podría ser similar a lo que tuvimos en 2008. Bueno, posiblemente similar a lo de 2008, no sé, igual. Lo que dicen los expertos, después de estar consultando, como usted muy bien plantea, es que algunos países estamos siempre un poco tratando de salir de otros problemas y si ya viene este problema de la recesión, pues es como un enfermo que no ha salido de la etapa de convalescencia y entonces viene la otra enfermedad y sí te va a golpear. Eso es lo que le está pasando a países como El Salvador. También hay que ver esto desde una perspectiva what if. What if, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el crecimiento económico mundial y de los principales socios comerciales del país se ralentiza si nosotros vamos a ser golpeados? ¿O qué pasa si los efectos de guerra comercial y cambios en la política migratoria de Estados Unidos, como muy bien apuntaba el señor Gómez, nos afectan si realmente vamos a caer? ¿Qué pasa si el fortalecimiento de la seguridad da resultado y las perspectivas de proyectos que estimulen la demanda interna dan resultados? Si eso es bueno, nos va a ir mejor, aunque la economía internacional esté en problema. ¿Y qué pasa si, what if, qué pasa si los precios del petróleo tienden a la baja? O sea, entonces, ese tipo de escenarios, si en los cuatro que dije, en todo nos va mal, pues si es que realmente no podríamos esperar ningún crecimiento favorable como lo hemos planteado, sino más bien todavía más bajo. Pero si esto funciona en positivo, nosotros podríamos estar aún con un mercado internacional en problema, pero nosotros siendo menos impactados o poder soportar la crisis. O sea, hay un escenario de muchos condicionales, un if, hay muchos condicionales, condicionantes que hay que tratar sobre esto. ¿Cuál es su lectura sobre esto? ¿Realmente se puede hacer una comparación, por ejemplo, de la recesión económica que tuvimos nosotros y que fuimos seriamente afectados en 2008? ¿O estamos hablando de un panorama distinto? Y también hay un punto importante, ¿qué tanto margen tendría El Salvador para recuperarse de una crisis económica como esta? Sí, yo creo que los entornos o las situaciones, digamos, los detonantes son diferentes. ¿Verdad? Por ejemplo, el menor crecimiento de América, por ejemplo, la región. Bueno, no es de este año, ¿no? Argentina viene mal desde hace un par de años, Brasil ha estado en problemas, Venezuela ya sabemos, ¿verdad? Se va a sentar quizás un poco más por el caso de Chile probablemente, pero no es algo que sea reciente, ¿verdad? Que sea de este año, digamos, exclusivamente. Por lo tanto, y El Salvador ha venido con el dinamismo que ha traído a pesar de esa situación en América. Y por lo tanto, digamos, hay que saber, ¿verdad? Cuando estamos hablando de recesión es porque estamos hablando del efecto de la guerra comercial o de la batalla comercial de China a Estados Unidos. Y esa parte también, digamos, ya se está previendo mucho. O sea, los países están adelantados mucho en sus políticas, en su accionar de cómo se van a enfrentar. Yo creo que viendo la nota, ¿verdad?, de si las crisis son comparables, yo creería de que la crisis del 2008, por ejemplo, fue menos predecible que esta. Esta probablemente va a suceder en el 2020, pero estamos hablando ya en el 2019 de ella. La del 2008, algunos economistas la vaticinaban y todo, pero incluso ni les creían. Ahora bien, ¿pero están realmente haciendo los países acciones para poder enfrentar? Yo creo que se están preparando mejor. Primero, bueno, primero esa diferencia, ¿verdad? Hubo una menor, digamos, advertencia sobre la crisis del 2008. Además, fue una burbuja inmobiliaria que estalló de forma catastrófica. Esto de la guerra comercial tiene consecuencias, digamos, más paulatinas. Y en esa medida, digamos, es diferente el tratamiento de las políticas. Lo otro es que los países, todos los países, y nosotros no podemos quedar excluidos de eso, aprendimos de la crisis del 2008, ¿verdad? Y eso nos da instrumental para tratar de prever los posibles impactos de una... Si se acentuó la recesión, por ejemplo, en el 2020. O sea, ahora tenemos mejor capacidad para enfrentar una crisis. Estamos mejor preparados. También el 2008, por ejemplo, a pesar de que la banca no estaba en las condiciones de ahora, ahora la banca salvadoreña está mucho más fuerte que lo que teníamos en el 2008. Entonces, hay elementos que cambian. Obviamente, si podemos hablar de una recesión, pero la intensidad y el detonante son diferentes a lo que tuvimos en el 2008. Y las capacidades de enfrentarlas también han cambiado, ¿verdad? En el 2008, cuando se enfrentó, cuando se dio la crisis, hubo incluso una actitud bastante pasiva en el manejo de políticas públicas. Ahora ya no se está haciendo pasivo y además estamos adelantando en ver cómo se aceleran algunas acciones desde el punto de vista de gasto público, de inversión, para que la economía entre en un dinamismo y que no vaya a ser golpeada por este tema de la recesión internacional. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos con esta pregunta que precisamente usted apunta. ¿Qué tan preparados estamos como país para enfrentar una posible recesión económica? Hacemos pausa, regresamos en breve. No nos cambian. No nos cambian. Regresamos, ya estamos en la última parte de esta entrevista, 7 con 45 minutos. En el estudio nos acompaña Otto Rodríguez, vicepresidente del Banco Central de Reserva, Rafael Ernesto Góchez, economista, y Mauricio Umaña de UNICAES para hacer un análisis sobre la situación económica y fiscal de nuestro país. Hablando de esta posible recesión económica de la que se está hablando mucho y sobre todo a la luz de algunos indicadores sobre el debilitamiento que estamos viendo en las economías de algunos países en el mundo, es importante preguntarnos qué tan preparados estamos nosotros como El Salvador con bajo crecimiento económico, con un alto nivel de deuda, por ejemplo, con baja generación de empleo ante una posible crisis financiera como nos ocurrió en 2008. Usted lo apuntaba, Otto, y nos decía, bueno, ahora las condiciones son distintas, estamos mejor preparados. ¿Coincide usted con esta apreciación, Rafael, o realmente El Salvador no está preparado para una posible recesión económica? Bueno, cuando hay tres economistas hay cuatro opiniones, entonces no le debe extrañar a la audiencia que hayan diferencias. Yo, respecto a su pregunta, yo partiría de que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha reconocido que el 90% de países está desacelerando su economía. O sea, tenemos un contexto difícil a nivel mundial, 90% de los países. Ahora, nosotros como El Salvador hay cosas positivas y hay cosas débiles o puntos débiles a los cuales hay que prestarle atención. De los elementos positivos, ciertamente, digamos, el capital político que goza actualmente el presidente de la República es importantísimo. Y eso es una ventana de oportunidad, por cuanto también hay una estabilidad relativa si uno lo ve con otros países de la región. Y el acercamiento con el sector privado, igualmente, es una señal favorable. Esos son puntos fuertes. En puntos débiles, por ejemplo, lo que mencionábamos en el primer segmento, de que el manejo de las finanzas públicas se está alejando de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y al alejarse de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, el riesgo de país se puede ver afectado y eso obstaculiza la atracción de inversiones, que es una apuesta importante que todos queremos impulsar. Pero tomar las decisiones en términos fiscales son difíciles. Por ejemplo, si estamos preparados, El Salvador es altamente vulnerable. Nosotros tenemos ahorita toda esta serie sísmica y nos ha golpeado en el 86, en el 2001 hubo dos terremotos. Y eso es una señal, tenemos todo el problema de cambio climático y sus efectos, en términos de que no podemos, al estar con una estrechez fiscal, no tenemos capacidad de respuesta. ¿Quiénes responden más directamente a las comunidades? Los gobiernos locales. La pregunta, ¿y cómo está la deuda de los gobiernos locales? ¿Ha habido discusión sobre cómo están las finanzas de los gobiernos locales? ¿Por qué digo esto? Porque ahorita está en discusión, por ley, mejor dicho, ya está 2% más del FODES. Pero por otra parte, el gobierno, el Banco Mundial, tiene en cartera 200 millones de dólares en estos momentos. Viene de la discusión de lo de las pensiones. Yo les ponía el ejemplo del paquete escolar, que son 800 millones en estos 10 años. Bueno, y eso será la mejor inversión que estaría ahí. Estamos apostándole a eso, es la mejor colocación de esos recursos frente a las necesidades. Entonces, yo creo que es importante porque la respuesta que va a venir para los ciudadanos es, mire, aumentemos los impuestos. O sea, y ante una situación tan difícil que hay que atender a los grupos más vulnerables, si no se tocan los gastos, difícilmente se puede responder. Concluyo diciendo esto. En los últimos 10 años se aumentaron 40 mil empleos en el sector público. Y hasta ahorita están chineando, este gobierno está chineando esa carga. Y entonces, si no se discute cómo se va a racionalizar el gasto, entonces nuestros impuestos no van a estar usados de la mejor manera. Y si estamos arriba del 70% en una situación, si se da una recesión fuerte o prolongada, o un fenómeno natural, el país no tiene la capacidad de respuesta y vamos a estar, como un buen salvadoreño decimos, coyol quebrado, coyol comido. A propósito de los efectos de la crisis económica mundial, ustedes tienen el 28 de noviembre un evento en el que los tres van a ser panelistas. Me gustaría que nos comentaran un poquito sobre eso para que la gente también que está interesada sobre ese tema pueda asistir. Bueno, aprovechando un saludo a los colegas de la Universidad Católica de El Salvador y a los colegas de la Cámara Española. Yo soy miembro de la Cámara. Y gracias a mis colegas, al señor Góchez, también al don Otto, que nos acompaña, porque vamos a tener el conversatorio del Pulso Económico del país y va a estar también Carlos Acevedo, que ha sido presidente del Banco Central de Reserva. Y bueno, vamos a discutir temas estos y más amplios, ¿verdad? Vamos a ver un poco las proyecciones, el tema de análisis de competitividad del país, que yo lo hago en la Cámara, y temas también un poco más fuertes sobre el desarrollo económico y social que toca el señor Góchez en las preguntas. Y bueno, yo creo que nos va a dar para tener un conversatorio en donde nosotros en el Hotel Barceló con la Cámara abrimos el micrófono al público. Entonces, todos los televidentes están invitados, ¿verdad?, a inscribirse al conversatorio de la Cámara Oficial Española. El 28 de noviembre en el Hotel Barceló. En el Hotel Barceló. ¿El precio? El precio es para socios 30 dólares, masiva, y los no socios, pues 60 dólares masiva. Pero si hay televidentes viendo el programa y se llaman en estas dos horas, vamos a habilitar en la Cámara para que los que llamen en las próximas dos horas van a tener precio de socio, ¿verdad?, un poco para fomentar a la ciudadanía que pueda conocer estos temas. Ok, vamos a cerrar con algunos comentarios que tengo para ustedes y preguntas en las redes sociales. Y con esto finalizamos. José Luis Magaño nos dice, la trampa del bajo crecimiento pasa por la total apertura comercial, sin tomar en cuenta asimetrías, que desplaza el consumo local por importaciones. Sin mercado local, la producción se enfoca en exportaciones de bajo valor agregado y bajos salarios, limitando al mercado local. Vamos con otro más. Mariana Belloso dice, el sistema además favorece la acumulación en grupos pequeños y la desvalorización del trabajo. La pobreza se estanca y las desigualdades se sentúan, nos dice Mariana Belloso, periodista. A ver, Rafael Mengíbar dice, urge definir ruta de desarrollo socioeconómico. El país no puede seguir con parches porosos o programas mediáticos. Aún persiste pobreza relativa y pobreza también extrema. Sus comentarios rápidamente, Otto. Yo creo que quizás hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Cuando el Fondo Monetario habla de que las economías están entrando en desaceleración, eso no implica necesariamente recesión. ¿Verdad? Eso es importantísimo. Nosotros, de todas maneras, creo que el salvador de todo Centroamérica, incluso probablemente es el que tiene las mejores condiciones en el entorno, está, digamos, estable políticamente, tiene un nuevo gobierno que ha generado una mejor relación con el sector privado, una mejor relación con socios del norte, tiene un equipo de un gabinete bastante cohesionado, en la parte económica es bien cohesionado, ¿verdad? Y que creo que tiene un nuevo enfoque que nos va a cambiar el chip. Y muestra de ellos, por ejemplo, es la alta coordinación y que va a hacer mucha diferencia en todo el tema de acceso al crédito, es la alta coordinación que existe entre el Banco Central y la superintendencia del sistema financiero, que es una falencia que teníamos de hace algunos años y que se ha corregido. Y eso, por ejemplo, son los detalles que hacen un cambio fundamental en el manejo de la política económica y de la política financiera que va a tener el gobierno. Rafael, brevemente, sus conclusiones para terminar. Yo creo que lo importante acá es el diálogo, el entendimiento entre los diferentes sectores para fijar objetivos comunes y lograr avanzar en el país. Los problemas son bastante serios y profundos y que necesitan el concurso de todos los sectores para salir adelante. Perfecto. Con eso finalizamos. Gracias por habernos acompañado a los tres a este análisis económico. Será hasta el día de mañana con un nuevo tema. Fuerte abrazo. Buenos días. Buenas tardes.